El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informa que este mes comenzará el proceso de concurso para cubrir 50 cargos de profesionales médicos en busca de fortalecer los servicios en el primer nivel de atención a la salud. La Ministra de la Cartera, Elizabeth Cresitelli, remarcó que este llamado a concurso es un hito en materia de ingresos de profesionales médicos al Estado y es el puntapié inicial para cubrir cargos en el área de salud de toda la provincia. El concurso se realizará en tres etapas. En la primera, que se realizará ya en septiembre, se concursaron 14 cargos defectores en las zonas Este y Valle de Luco y también en La Valle. La segunda etapa se desarrollará en noviembre para cargos en toda la zona sur. Y la última etapa se habrá de llevar a cabo en febrero del 2019 y será para cargos en la zona norte, explicó la Ministra Cresitelli. Abarcará las especialidades de pediatría, clínica médica y médicos de familia buscando conformar equipos con profesionales que poseen un enfoque comunitario orientado al individuo, la familia y la comunidad. Los interesados deben presentar su carpeta con currículum bité que tendrá carácter de declaración jurada y de acuerdo con el formulario disponible para descargar en la página oficial del Ministerio www.salud.mendoza.gov.ar en el apartado Concurso Régimen 27. Se informó además que el jurado de concursos de cada zona será integrado por 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes y a su vez la Junta Calificadora de Méritos, integrada por 10 miembros titulares y 10 suplentes, con representación de todas las zonas de la provincia para cada una de las carreras.